Hola amigos, aquí estoy acá en la villa iluminada, les voy a presentar Digo yo porque soy de Cuautla, porque llegan otros y la graban, yo se las presento Se las presento, porque soy de Cuautla, ¿va? 100% de Cuautla También les quería decir De lo que como en este tiempo Hasta aquí llegamos, porque por allá hay más luces pero como que no está muy interesante Si, va, ahorita les digo que como, sale Ya se ven acá Bueno pues Lo que como, lo que como es del mar Miren Se llama calamar El calamar Acá tengo el limón Y le echa Y después Le echamos salsa Revolvemos un poquito Perfecto Te lo recomiendo El calamar El calamar es bueno Muchos cevicherías No lo venden Les sugiero que vayan a Que lo compren en el mercado Vayan al mercado Y pídanlo así Y pídanlo así Ceviche 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 Este Calamar Ya cocino Y además le echan su limón Y su Y su salsa Bueno pues Les deseo una feliz navidad Y un próspero año nuevo Pásensela bien Bien, bien, bien Y que todos sus sueños Se hagan realidad Todos, todos Sale Va Sigan ángel Su página Y todo Va